va más allá de cualquier aventura tiktokera, es Samuel García, que hoy recibió el respaldo, así como lo va a escuchar, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Defendió al gobernador de Nuevo León, el de Movimiento Ciudadano, Samuel García, al señalar que enfrenta una embestida en medio del proceso para elegir al fiscal general del estado. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente, insisto, que le va y le echa paro a Samuel García, que ya no ve lo duro, sino lo tupido, vea y escuche. No podemos utilizar las fiscalías de los estados, ni la fiscalía general de la república, con propósitos políticos o electorales. Entonces, yo quiero manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, Sepúlveda, mi solidaridad, porque estoy enfrentando una embestida que considero es de tinte partidista y no tiene que ver nada con la justicia. No puedo más que expresarme a favor del gobernador. A ver si Samuel García entiende la magnitud de tener de tu lado al presidente y se deja de politiquería. Ya ves que a los de Movimiento Ciudadano no se le da eso, ¿no? Samuel García, Enrique Alfaro, Dante Delgado. Pero, bueno, ¿cómo paga Movimiento Ciudadano el respaldo a uno de sus gobernadores? Con Jorge Álvarez Maínez presentando la denuncia por el tema de la marcha. Ahí te la dejo de tarea, mi querido Jairo. Así son algunos de politiqueros. Me iba a equivocar, ¿no? Mira, yo creo que tiene dos lecturas esto. Una, sabiendo que, pues, en Monterrey, pues, es una tierra, pues, muy, digamos, capitalista, ¿no? Salvaje. Entonces, cualquier apoyo de Morena, o del presidente más bien, hacia Samuel García, es como mandarlo al matadero. Es decirle, no manches, te estás apoyando en un comunista, en un miserable, entonces lo van a quemar vivo y se lo van a quemar crudo. Esa puede ser una lectura. Que no, que no, que tiene algo de cierto. La otra es que, en efecto, la lucha salvaje que se está dando allá en Nuevo León por este puesto, ¿no?, por el fiscal, es tremenda. Sobre todo porque Samuel, pues, solo sabes el TikTok, no tiene idea de lo que es un tema más importante, ¿no? Esto de ser gobernador no es en Chile alguna gorda, como bien lo supo el bronco, ¿no? Que se requieren muchos elementos. Entonces, todo su aparato de gobierno está tomado por asalto, o por panistas o por priistas. Y tiene ahí dos o tres extraños de movimiento ciudadano. Entonces, este, que es como tratar de echar la mano frente a todas estas fieras, aunque al final yo creo que el que Samuel García va a ser lo de Monreal, lo de Littes, va a haber una traición importante ahí. Yo tengo, lo está apoyando demasiado y creo que lo debería dejar que los lobos se lo coman, yo diría. A mí me gustaría ver eso, me gustaría ver eso. Y que, y que, porque pues ha sido, lo hemos visto, ha sido un clown, ha sido un personaje ignorante, de poca monta, miserable y todo eso. Bueno, eso lo sabemos. Pero, pero supongo que lo que quiere es como contener esta furia panista, prianista que quieren apoderarse prácticamente todo el gobierno de Nuevo León. Y él, mientras esté echando relajo, viendo el partido de la selección, ¿no? En la plaza, en la macroplaza, con un montón de gente, ¿no? Una superpantalla. Eso es lo que le importa, ¿no? El TikTok, el Instagram, el, y eso es lo que le interesa. Pero como que desde acá se está viendo, ¿no? O sea, se lo van a comer crudo. Ahora, el otro personaje, Álvarez Máinez, es otro, es otro chaparrito, pero de veras, o sea, o sea, junto a, junto a, este, Pedro Ferri, se ve, se ve más chaparro todavía. Es un enano del tapanco, de la peor ralea. Pues es nada más, lo que diga Dante lo va a hacer. Ya lo mandó a salvar Ucrania, no salvó nada. Nada más se fue a, nada más se fue a pasear, ¿no? Ni siquiera estuvo, ni siquiera estuvieron en el frente, ¿no? Ahí donde se dan los guamazos. Llegó como López Dóriga a Bagdad, ¿no? Te acuerdas que llegó, no, muy valiente. Claro, ya cuando los gringos habían arrasado con todo, ya llegó López Dóriga, ¿no? No como Lalo Salazar. Lalo Salazar sí estuvo en medio de los bombardeos. Ese sí se la rifó Gacho. Digo, puede estar no de acuerdo con él, pero sí, mi respeto para Lalo por toda esa cobertura. Pero bueno, el asunto es que este personaje, este, Maynes, de veras es, es como Xochitl Galvez y como la Rabadán y todos esos que, claro, más chaparro, la verdad. Que se la pasan más, más en la, en la, este, sacando, este, haciendo denuncias en la Procu, en el INE. O sea, aquí las trabajan, ¿no? La Rabadán y Xochitl y tú. Ahí están, su foto del 10 con su, con su nueva denuncia, ¿no? Así están. Igual este personaje. Que personaje así, que lo sacan nomás para que tienen que gritar y, y escupir y vomitar sobre, sobre los demás. Y luego lo guardan cuando ya no es de interés. O sea, es la verdad, es, es, pues, la mascota, ¿no? El sabueso. Lo sueltan cuando, como el señor Burns, así hace el señor, este, el mercado, ¿no? O les echa los perros a, cuando le correte a Homero, pues sueltan los perros. Él es una de esas mascotas. Y ya, pero, yo no, yo no creo que signifique mucho, porque además todos los días hacen, todos hacen lo mismo. Si ves el Twitter hoy, todos fueron a denunciar. Ya sea a la fecha o a la fecha. Pero lo de Movimiento Ciudadano raya en lo mal, en el malagradecimiento, ¿no? Son malagradecidos. Porque tienes al presidente que está respaldando a tu gobernador. Dice que hay una guerra partidista en su contra. Dice, me, me solidarizo. Y por la espalda le clavan una puñalada, ¿no? Sí. No, eso, no, eso, pero así son ellos. Digamos, no hay duda. Yo creo que el presidente va más allá de ese, de ese lío que es cierto. Dante cuando puede, ¿no? Y jode y, y, y saca sus traumas de la niñez y todo. Y ese cuate, bueno, ya sabes, se le va el patín bien gacho. Es peor que lo que, que, que Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? De plano. Y ahora sí, ya es mucho decir. Es mucho decir. Pero, pero, pero MC, MC no puedes confiar en nada. En nada, para nada. Yo más bien, yo veo esto como un gesto de decir, no, pues este pobre se lo van a comer crudo. Los prianistas, más bien, lo está tratando de impedir o de ayudar para que los, el prian no se apropie de ese puesto, que es muy importante. Sobre todo en Nuevo León, que está abandonado y se está tristeando gachamente, porque no tiene ese, no tiene alguien que esté ahí en ese, en ese, en ese puesto que es tan importante. Entonces, supongo que va por ahí, porque no quiero creer que el presidente, con todo su colmillo, va a decir, ah, este sí, este muchacho sí es bueno. Lo voy a ayudar, no creo. Más bien, no, pues necesito ya apuntadar a este pobre pendejo. Perdón que lo diga de esa manera. Oye, a ver, Manuel.